El interés por la educación bilingüe se ha consolidado en España. A nivel científico, el bilingüismo, aprender y hablar otros idiomas, es muy importante porque desarrolla unas conexiones neurológicas que hacen que nuestro cerebro funcione mejor. Cada vez más padres se interesan por la metodología británica, no solo por el idioma. En las séptimas jornadas de educación británica en el British Council School se ha hablado de las claves que se pueden transmitir a la escuela española. Acercarse al alumno y crear el clima para motivar y aprender. Se ha cambiado desde un sistema en el que se basaba más en compartir el conocimiento, en que los profesores y los colegios se basaran en hechos, fechas, nombres, situaciones, en aprender de memoria, a una situación en la que los estudiantes se les motiva para que sean más independientes, para que piensen por sí mismos y evalúen la información. Y como dice el finalista español del Premio al Mejor Profesor del Mundo en 2017, David Calle, no tener miedo al fracaso. Debemos enseñar a nuestros hijos, sobre todo, a no tener miedo al error, al fracaso, no tener miedo a confundirse, intentar hacer cosas diferentes y salirse a veces del camino establecido, porque la única manera de aprender y de evolucionar y de ser mejor es tratar de hacer cosas distintas. Bien lo sabe Andrew Smith, ingeniero aeronáutico y divulgador científico a través de la pastelería. Fusionar y pensar distinto es la receta del éxito.